Pues en el lapso de tres días es que se acercaron gentes de la comunidad para decirnos de que se estaban pensando en irse y que coincidía que les estaban dando facilidades de pago los coyotes. También se menciona no sólo como estrategia el coyotaje, sino de la inquietud de las personas de quererse ir. O sea, sí se ha manifestado una intención de las personas, de alguna manera, de querer irse a Estados Unidos porque en un futuro pueden ver imposibilitada la posibilidad de poder llegar a territorio de Estados Unidos. Porque de alguna manera el coyotaje entre más caro es, supuestamente hay menos dificultad. De hecho, hay unos que se manejan sólo por vía terrestre y nunca se oye que crucen desiertos. Ni nada. Entonces, puede oscilar entre de 55 mil a 75 mil. Hay coyotes que cobran hasta 80 mil quetzales. Pues no tomar opciones de enviar a los menores, que sigue siendo un riesgo para los menores cruzar territorio fronterizo.